Camina Eso Mandas el peso al lado izquierdo No lo mandes No lo mandes No lo mandes Péstale la La pesa Ahí lo mandaste mucho Ahí lo estás mandando Exageradamente ¿Sabes por qué? Porque ibas terminándote las barras Péstale la La pesa del lado derecho ¿Vale? Mira que diferencia Como traes 6 kilos del lado derecho Ya no mandas el peso Al lado izquierdo Bueno tienes un contrapeso ¿Por qué no puedo? Eso Ahí va Mejoró Mejora Mejoró porque lo concientizaste Te hiciste consciente Del problema Y te hiciste consciente De la solución O sea Entendiste Cómo lo puedes resolver Y mejorando Y atendiendo tú Estoy muy cansado Eso 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 ¿Atra vez Agarra la pesa? ¿Viste qué diferencia? Ahí se ve Chido O sea Chido Se ve ¿Tú cómo lo ves? Ahí te encargo la silla ¿Vale? Concentrate Con Con Mejoro Gracias.